La Isla del Sol La Isla del Sol Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Mi corazón guardó recuerdos de los dos Como una herida abierta, como una ilusión La Isla del Sol Se cruzaron nuestros caminos por casualidad Just to cure it, cause I can't ignore it If it's love, love makes me wanna turn around and face me But I don't know nothing about love Come on, come on, turn a little faster Come on, come on, the world will follow after Come on, come on, because everybody's after love Oh, 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 oh Amarre las manos que no vas a dejarte Me das un beso frío, no dejes de cuidarte Crees que en cualquier momento yo puedo agandallarte Pero eso no es verdad Es cierto que te deseo, te quiero acariciarte Parece que solo piensas, trato de aprovecharme Pero créeme que estás mal Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris Machichurris, chichirris como te los doy yo Jugando con los labios pero con mucho amor Si te miro las piernas y te ponen nerviosa Parece que a veces te olvidas de que eres mi novia Mamá es la que dice que los hombres son malos Que prometen regalos y lo que dan son palos Pero yo no soy igual Yo lo único que quiero es un besito bien cachichurris Machichurris, chichirris como te los doy yo Jugando con los labios pero con mucho Amor chiquita Si me pongo cariñoso cuando estamos a solas A ti solo te falta sacarme la pistola Yo te digo tranqui, quise que hay aprovechados Que nos dan mala fama, tal vez te han lastimado Pero yo no soy así Música No te escondas, déjame verte Te quiero susurrar un secreto Quiero que seas mi manantial en verano Y me abrigo en invierno No quiero atravesar laberintos Porque el hijo es camino directo Palabras simples para equilibrar Los cuatro elementos Aire para volar Tierra para saber donde piso Agua para mirar mi reflejo Fuego que incendia los malos recuerdos Hoy, 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 hoy Hoy hay sol en mi cielo Hoy, hoy, hoy No hay llantos y amantos Hoy, hoy, hoy Es como un gol de Diego Hoy a mi voz le sobra aliento You only stay with me in the morning You only hold me when I sleep I was meant to tread the water But now I've gotten in too deep For every piece of me that wants you Another piece bites away Cause you give me something That makes me scared all right This could be nothing But I'm willing to give it a try Please give me something Cause someday I might know my heart Cause someday I might know my heart And I could say I've never bought you flowers I can't work out what they need I can't work out what they need I never thought that I'd love someone And that was someone else's dream And you give me something That makes me scared all right This could be my thing But I'm willing to give it a try Please give me something Cause someday I might call you from my heart